Hola a todos, mi nombre es Andrés Naranjo, ginecólogo de obstetra de la Universidad de Caldas, especialista en reproducción humana. Ya estamos en Manizales, tenemos la posibilidad de acompañar a todas las parejas que están en la búsqueda de lograr un embarazo, de tener un bebé en casa, así que dispuestos a hacerles asesoría en fertilidad en nuestro consultorio, en Parque Médico, en Manizales. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Rodrigo Henao, especialista en fertilidad del Centro de Reproducción Humana en CERN. Si usted lleva más de un año buscando un bebé y no lo ha logrado, si han buscado otras alternativas, si ya han caminado por muchos médicos los cuales no han encontrado una solución para lograr su embarazo, los invito a que nos acompañen y a que soliciten una consulta especializada en fertilidad en nuestro centro. Así que los invito para que ustedes puedan lograr su sueño de tener un bebé. Gracias por ver el video.